Música Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda, otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas A Dios yo le pido que falle contigo y abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar ¿Cómo? Quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué en mi llanto y verte ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música No puedo mirarte partir pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar ¿Cómo? Quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué en mi llanto y verte ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¿Cómo? Quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué en mi llanto y verte ya Anda, no sé qué en mi llanto y verte ya Regresa muy pronto Te voy a esperar 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 Te voy a esperar